de la franja de Gaza. En el caso de fraude civil, una corte penal de Nueva York determinó el 15 de abril como fecha para iniciar el juicio por el caso de los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels. Una nueva caravana de migrantes partió este lunes desde la localidad mexicana de Tapachula, pese a los intentos de las autoridades de frenar la salida. Los migrantes buscan llegar en primera parada hasta Ciudad de México. Tenemos reporte de nuestra enviada especial. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la franja de Gaza porque el informe de la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, detalla que hay motivos razonables para determinar que Israel está cometiendo un genocidio en el enclave. Esto el mismo día en que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución pidiendo un cese inmediato de hostilidades con la abstención de Estados Unidos, que luego aseguró que no es vinculante. Pese a ello, Israel canceló la visita de la comisión que iba a viajar a Washington para exponer su estrategia de ofensiva terrestre en Rafah, algo que la Casa Blanca calificó de decepcionante. Había cuestiones que nos preocupaban relacionadas con esa resolución. El hecho de que no condenaba los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre. La razón por la que no la vetamos es porque también había cosas en esa resolución que eran consistentes con nuestra posición a largo plazo. Lo más importante, que debería haber un acto de fuego y que haya una liberación de rehenes, que es lo que entendemos también como la posición del gobierno de Israel. Por lo tanto, es un poco sorprendente y desafortunado que aparentemente no vayan a asistir a estas reuniones. En terreno, Israel bombardeó y atacó varios objetivos a lo largo de la franja de Gaza, incluyendo dos hospitales. Asimismo, formalizó la prohibición a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos para entregar ayuda humanitaria. Esto en medio de una crisis alimentaria que amenaza con matar a centenares de niños. Samuel Salgado nos amplía. Una guerra del hambre. Así califican estos refugiados de Bet-Lagia en Rafah la prohibición de Israel a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, para entregar ayuda en medio de la peor crisis humanitaria jamás vista en el enclave palestino. Los niños mueren y sufren deshidratación. No pueden ni siquiera encontrar un pedazo de pan. Gritan sin cesar. No tienen ni agua ni comida. Están enfermos y parecen esqueletos. Egipto y otros países árabes lanzan suministros desde el cielo. Pero esto no es suficiente para abastecer a 2,4 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria. Los gazatíes, asediados por tierra, aire y mar, creen que la única solución es el fin de la guerra. La ONU puede obligar a Israel a detener la guerra y no solo darle ayuda, pero la ONU y los países árabes se burlan. ¿Por qué se burlan? Somos seres humanos que queremos vivir y ser libres. Los bombardeos persisten a pesar de los llamados internacionales y los lugares considerados seguros no lo son. Una semana después del inicio de la ofensiva militar israelí en el hospital de Al-Shifa, otros dos centros médicos de la Franja de Gaza fueron atacados en las últimas horas, acciones que violan el derecho internacional humanitario. Pero el ejército israelí afirma que combatientes de Hamas se esconden dentro del hospital Al-Amal. De esta forma justifica sus operaciones militares, a pesar de que la media luna roja palestina advirtió que aún quedan pacientes y personal médico al interior. Vamos ahora a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin relacionó a Ucrania con el atentado el pasado viernes a las afueras de Moscú en el que murieron 139 personas. Pese a que los hechos fueron reivindicados por el autodenominado Estado Islámico, el mandatario aseguró que el pueblo ruso necesita saber quién lo encargó, por lo que señaló que las investigaciones tienen que ser objetivas sin tener tendencias políticas. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales, seguidores de la ideología contra la que el propio mundo islámico lucha desde hace siglos. También vemos en Estados Unidos a través de diversos canales intentan convencer a sus satélites y a otros países del mundo de que, según sus datos e inteligencia, no hay supuestamente rastro de Kiev en el atentado terrorista de Moscú. El sangriento atentado fue perpetrado por seguidores del Islam, miembros de la organización ISIS prohibida en Rusia. Sabemos por manos de quién se cometió esta atrocidad contra Rusia y a su pueblo. Nos interesa saber quién es el cliente. Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió dos importantes decisiones de tribunales. En la primera logró aliviar una fianza que le fue impuesta en febrero en un caso de fraude civil, después de que el virtual candidato republicano afirmara que no tenía el dinero para cubrirla. En la segunda trató de retrasar o anular el que será su primer juicio penal por cargos de falsificación de registros en pagos a la actriz porno Stormy Daniels, pero la Corte dictaminó que el proceso inicia el 15 de abril. Día de buenas y malas noticias judiciales para el expresidente Donald Trump. Por un lado, el republicano logró suspender la sentencia por fraude civil que le ordenaba pagar 454 millones de dólares para evitar la incautación de sus activos, por el caso en el que se le investiga por presunto fraude al inflar el valor de sus activos. Ahora tiene un plazo de 10 días para pagar una fianza menor de 175 millones de dólares. Respetamos mucho la decisión de la División de Apelaciones y la cumpliremos. Depositaremos en efectivo o en bono muy rápidamente, en valores, efectivo o bonos. Sea lo que sea, lo entregaremos muy rápidamente y ganaremos el caso. Pero el alivio de Trump se vio opacado. 15 de abril es la fecha que un tribunal de Manhattan dictó para iniciar el juicio por cargos derivados del dinero pagado de la estrella porno Stormy Daniels para ocultar un presunto encuentro sexual entre ambos. La fecha del inicio del juicio prácticamente garantiza que Trump se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado por casos penales y durante la carrera presidencial por la Casa Blanca. Se trata de un caso que podría haberse presentado hace tres años y medio y ahora se están peleando durante días porque quieren intentar hacerlo durante las elecciones. Esto es interferencia electoral. Eso es todo lo que es, interferencia electoral y es una vergüenza. Obviamente apelaremos. El exmandatario actualmente se enfrenta a cuatro casos penales, pero esto no parece mermar el apoyo de sus simpatizantes. Unas dos mil personas partieron este lunes desde la localidad de Tapachula, en el sur de México. La nueva caravana migrante busca llegar hasta Ciudad de México antes de continuar su camino hacia Estados Unidos. Los migrantes huyen de la violencia en el sur mexicano, donde los carteles de la droga luchan por controlar las rutas del narcotráfico y el negocio de la migración irregular. Aurora Bayut, enviada especial de France 24, nos trae el siguiente informe. Salió una nueva caravana de Tapachula. Como pueden ver, tienen una cruz de madera para representar lo que dicen es el calvario para ellos de quedarse en Tapachula con la imposibilidad de trabajar, las rentas muy caras y para algunos la obligación de dormir en la calle. Por el problema del trámite de los papeles y que no hay trabajo, entonces por eso mejor decidimos salir en la caravana caminando. Voy con mi pareja y mi bebé. Denuncian que la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, no les está brindando ayuda, sino que les mantiene engañados con otorgarles algún permiso desde hace varios meses. Entendamos que Comar es imposible que pueda atender toda la población migrante. No puede. Tiene 10 trabajadores y son miles y miles de migrantes. Entonces es mentira que los van a atender. Solamente les dan cita y no cumplen y les vuelven a dar cita y los migrantes llevan ahí 8 o 9 meses y no tienen ningún documento. Y me enteré de la caravana, me dijeron que la esperaran, que con la caravana era seguro por las migraciones, incluso nos cuidábamos mucho de los carteles porque dicen que secuestran mucho. Entonces aproveché la caravana para venirme en compañía de todos los migrantes para una sola unión, una sola fuerza y poder pasar las migraciones y lo que son los carteles y toda esa gente mala que nos quiere hacer daño. Últimamente el clima de inseguridad se ha intensificado aquí en Tapachula por la llegada del cartel Jalisco Nueva Generación. Una razón adicional para estos migrantes para querer irse, preocupados por los riesgos de extorsión y secuestro. Cerramos en Estados Unidos donde agentes de seguridad nacional allanaron las mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el magnate del rap Shan Didi Combs y su productora. Esto como parte de una investigación sobre presunto tráfico sexual, según informaron medios locales. A finales de 2023, Combs fue demandado en cuatro ocasiones por supuesta violación. La última, presentada el 6 de diciembre, asegura que el rapero drogó y violó a una menor de edad. El cantante niega todas las acusaciones. Fin del informativo. A ustedes, gracias por su sintonía.